Bien, estamos haciendo el nudo para la cinta, entonces tiene su chiste, no crean que nada más se lo pone uno por ponérselo lado derecho, lo da por abajo vemos no hay veces que nos queda la primera, ¿verdad? pero ahí va, ¿verdad? y hacemos como que una especie de triángulo cielo, aire, tierra y aquí tenemos, tan fácil y sencillo bien, eso es todo